Y bueno, ya llegamos al fin de semana largo por el Día del Trabajo y con las celebraciones viene el riesgo de encontrarnos con conductores ebrios, pero una organización de madres que perdieron a sus hijos a causa de este problema lanzan una campaña de concientización. Nuestro compañero Andrés Brender tiene los detalles. Este chofer borracho se le pegó a la troca de mi hermano, la troca volcó por la autopista como seis veces. Este accidente, nos relata Raquel, cobró la vida de Rocky, su sobrinito de tan solo dos años de edad. Una desgracia que sigue latente a pesar de que el accidente ocurrió hace 18 años. Al llegar al hospital, ahí fue que se le explicó a mi hermano que el pequeñito que él había visto allí tirado en el piso, desafortunadamente había fallecido. Según la organización MAD, o Madres en Contra de Conductores Ebrios, cada 90 segundos hay una persona herida por accidentes ocasionados por conductores ebrios. Este es el CHP, California Highway Patrol, y estamos conduciendo un DUI en el driver's license checkpoint. Y en el 2011, 9,878 personas murieron en este tipo de incidentes. Yo quiero que las personas tengan conciencia y responsabilidad antes de ingerir bebidas alcohólicas, mucho más antes de sentarse tras el volante. Por favor, no lo hagan. Y si usted está manejando y ve que el conductor próximo a su auto no tiene el control completo, puede ser por intoxicación. Sea precavido. Salga de la vía y llame al 911. Porque si sigue manejando atrás de esa persona, puede causar un accidente y usted también lo puede afectar. Con un poco de conciencia, evitaríamos que la tragedia de la familia Ramírez se repita. En un dos por tres. Mi sobrinito estaba aquí hace unas horas, pasándola, visitándola a los abuelitos. En dos horas, tres horas más tarde, está muerto. Para más información, visite la página web www.madd.org.